Sin ti, el sol no sale y no se como sonreir Sin ti, el sol no sale y no se como Como voy a seguir sin ti, el sol no sale y no se como sonreir Sin ti, el sol no sale y no se como Como voy a seguir Se que falle, yo se que te falle Perdóname, solo perdóname Mírame a los ojos, mírame Y dime que todo va a estar bien Se que falle, yo se que te falle Te abandoné, se que te abandoné Perdóname señor, perdóname Pero a tu brazo quisiera volver y es que La vida ya no es vida si no estás Ya me cansé de esta soledad No se si me pudieras perdonar Porque se que sin ti, el sol no sale y no se como sonreir Sin ti, el sol no sale y no se como sonreir Como voy a seguir Como voy a seguir, hoy se quedé y me alejé Y hoy se que es tiempo de volver Yo se que ya no puedo más Porque sin ti aquí nada es igual La vida ya no es vida si no estás Ya me cansé de esta soledad No se si me pudieras perdonar Porque se que sin ti, el sol no sale y no se como sonreir Sin ti, el sol no sale y no se como, como voy a seguir Sin ti, el sol no sale y no se como, como voy a seguir Sin ti, el sol no sale y no se como, como voy a seguir Sin ti